Pase lo que pase, no te voy a dejar ir Es que tú eres para mí, yo soy para ti Y en lo que digan juntos hasta el fin No voy a dejarte ir, no voy a dejarte ir Es que tú eres para mí, yo soy para ti Díganlo